Siéntate, escúchame Prepárate, lo que voy a decirte Lo he pensado muy bien Yo no la busqué, solo la encontré Y me enamoré Tú me hiciste a un lado Y por eso fue que yo me fijé En su sonrisa, su belleza Ya no te quiero ni contar Cómo es cuando me besa Cómo es en la cama Ya no me preguntes Qué es lo que ella tiene Y que no tienes tú Que cómo me mira Que cómo se llama Y si me hace el amor mejor que tú Ya no me preguntes Te juro es mejor que lo dejes así Y ya que me insistes Yo no la busqué, solo la encontré Y me enamoré Tú me hiciste a un lado Y por eso fue que yo me fijé En su sonrisa, su belleza Ya no te quiero ni contar Cómo es cuando me besa Cómo es en la cama Ya no me preguntes Te juro es mejor que lo dejes así Y ya no me preguntes Es que lo que ella tiene Es que lo que ella tiene Y que no tienes tú Que cómo me mira Que cómo se llama Y si me hace el amor mejor que tú Ya no me preguntes Te juro es mejor que lo dejes así Y ya que me insistes Te juro es mejor que ella es completamente Lo contrario a ti Te juro es mejor que lo dejes así